Y el día de hoy tenemos, ¿por qué no?, a un invitado del Concitec, que ahora es Prociencia. Acuérdense, ahora los van a poder seguir en todas sus redes sociales como Prociencia. Está con nosotros el especialista Alex Manrique. Él nos va a comentar un poco acerca de las novedades que se vienen con el Concitec para sí, para ti. Para ti, investigador que quiere realizar ponencias, realizar congresos, conferencias, para difundir información relevante en la industria acerca de los cuidados, las precauciones, las prevenciones y las mejores prácticas a seguir en esta pandemia COVID. Alex, ¿te encuentras con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes esta nueva oportunidad que está presentando el Concitec para dinamizar la industria y dinamizar el ecosistema, permitiendo y fomentando la creación de estos eventos científicos. Cuéntanos un poco más acerca de esta convocatoria. Sí, esta convocatoria tiene el objetivo de realizar un evento relacionado con la CTI que vaya dirigido prácticamente al sector salud en busca de contrarrestar la pandemia del COVID-19 en todas las áreas de conocimiento, pero enfocado básicamente en el sector salud que ayuden a mitigar todo este tema de la pandemia. Claro que sí. Y por ejemplo, asociaciones de industrias que tengan temas y buenas prácticas que compartir para el cuidado de salud de sus usuarios, ¿también podrían aplicar este tipo de fondos? Sí, está básicamente dirigido a que este evento lo pueda llevar a cabo una universidad, ya sea un instituto o centro de investigación, ya sea alguna persona jurídica que realice investigaciones en CTI, o también pueden ser entidades como ministerios, entidades del gobierno, ya sea gobierno regional, local y otro tipo, que estén constituidas como unidades ejecutoras. Y al mismo tiempo, esta entidad participante puede estar, ir acompañada de una entidad asociada, que puede ser también empresas, además de las ya mencionadas. Claro que sí, Alexi, cuéntame, por ejemplo, algo que ha faltado muchísimo en las industrias y para lo que nadie se ha preparado definitivamente era la capacitación de cómo poder afrontar y brindar servicios de calidad cuidando la salud de los usuarios. Algunas de las industrias que han sido más afectadas, por ejemplo, es el sector turismo, el sector de alimentación, ¿ellos también podrían generar estos congresos, estos seminarios financiados por Concitec, enfocados en el cuidado de la salud de sus usuarios? Claro que sí, claro que sí. Los temas pueden ser muy diversos. Bueno, como ya se había comentado, pues básicamente contrarrestar la pandemia. Pueden ser de diversas áreas de conocimiento. Y bueno, pues está dirigido básicamente a todas las regiones del Perú. Excelente, Alexi. ¿Hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Bueno, está abierta hasta el primero de octubre. Ya esta convocatoria, a partir de mañana, ya se publican las bases integradas y ya los usuarios pueden participar, pueden ir, digamos, empezar con su proceso de concurso. Está dividido en tres cortes y el primer corte se va a cerrar el próximo viernes. ¿Este viernes? No, no. El próximo viernes. De la próxima semana. Sí, de la próxima semana. Ya estamos flash. Entonces, en caso de las asociaciones, los gremios, industrias quieran capacitarse mediante congresos, seminarios, de buenas prácticas para poder atender a los usuarios, ¿se pueden unir a las universidades, generar estos congresos y el fondo al que estarían accediendo, ¿de cuánto es? Este, es de hasta 20.000 soles. 20.000 soles para poder tener un congreso en el cual ellos pueden obtener una certificación, un congreso en el cual ellos pueden convocar especialistas internacionales, también especialistas nacionales, que les puedan ayudar y capacitar a poder brindar un mejor servicio cuidando la salud de sus usuarios, en este caso dentro del marco de la pandemia COVID. Cuéntanos también, Alex, ¿qué otras cosas se vienen en el CONCITEC? ¿Qué otras convocatorias tenemos para esta siguiente mitad del año? Bueno, también ha salido ya, digamos, publicada ya las bases, ¿no?, de un programa, un concurso que se llama Fortalecimiento para programas postdoctorales. Bueno, en el transcurso de los días también van a salir tres concursos más. Ya, bueno, ante todo les invitamos pues a que puedan revisar estos documentos en la página web del, bueno, aún todavía estamos con el dominio de FONDECIR, pero ya en camino a cambiar al dominio de Prociencia. Ya, sin embargo, si los usuarios digitan, ¿no?, en la página web www.prociencia.gov.pe, les va a redirigir todavía la página anterior que se llama FONDECIR, ¿no?, para que puedan revisar ya los concursos que van a salir poco a poco al aire. Claro que sí, Alex, y para cualquier duda, consulta, ¿a dónde se pueden contactar? Bueno, al correo de convocatorias, arroba, prociencia.gov.pe. ¿Cuántos ganadores van a haber en estas convocatorias, en estos cortes? Bueno, en este concurso, bueno, como se espera que haya hasta 16 subvencionados en los tres cortes, ¿no? En los tres cortes. Muchísimas gracias. Sí, en cualquiera. Sí. Muchísimas gracias, Alex, por haber compartido con nosotros esta convocatoria para que las universidades, los gremios, pues se pongan las pilas y puedan crear estos congresos, estos seminarios que tanta falta hacen para poder capacitar a la industria. Mediante esto van a acceder a un fondo de 20.000 soles que les va a permitir realizar esta actividad académica y generar un impacto positivo en la aplicación de buenas prácticas en el cuidado a sus usuarios. Muchísimas gracias, Alex. Quedamos a la expectativa de esas tres convocatorias que nos han dicho que se van a lanzar esta semana en Prociencias para seguir dinamizando el ecosistema de investigación en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes para servirles. Muchísimas gracias, amigos. Ya saben, se vienen más convocatorias y se vienen más convocatorias para poder continuar dinamizando el ecosistema de ciencia y tecnología. Con ustedes esto fue Tecno Transformación. Les vamos a seguir trayendo más novedades de fondos concursables para que puedan sacar adelante sus investigaciones e innovaciones. Les vamos a seguir trayendo más novedades de fondos concursables para que puedan acceder a la